Vaya, vaya, y... ¡Hijo de si nadie! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué bárbaro! ¡Gol! 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 ¡Qué pedazo! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué caras! ¡Qué bombazo le digo! ¡Qué diablos! ¡No, no! ¡Es pedazo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡La Sachurria te dio! ¡Qué arte está llorando, Carlos! ¡Está llorando, Carlos! ¡Está llorando, Carlos! ¡Y cómo llegaba! ¡Sobre nada más! ¡No! ¡No! ¡Y cómo haces? ¡Marcel me quedó mirando! ¡No, nada que hacer ahí! ¡No, nada que hacer! ¡No! ¡Y la araña Magaña llegaba ahí! ¡Sí! ¡La Araña Lato! ¡No! 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 ¡Ven! ¿Quieres? ¡Oh, ya! ¡No! ¡No! ¡Por ahora! ¿Qué hace? Y se asentó también Y va a ser un rachidorazo